¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez en un nuevo unboxing que aquí tenemos a Bunchems de nuestros amigos de Spin Master. Vamos a ver de qué se trata. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este hermoso juego. Vemos que es como una maletita para poderlo traer a donde queramos, llevarlo a donde queramos. Y pues bueno, aquí dice que podemos hacer dibujos en 3D. Pues vamos a ver qué tal está. Comencemos a abrirlo. Bien, aquí está este cartoncito. Que, bueno, aquí lo vimos en la parte de enfrente, que ahí hay un elefante. Y por acá atrás vemos, hay distintos colores. Dicen que hay verde, morado, amarillo, naranja, rojo, blanco y negro. Para hacer todo lo que queramos, es muy importante. Dice de 4 años en adelante, que se puede utilizar para los niños. Porque estas, pues sí son pequeñas bolitas que se pueden ingerir y puede causar un daño. Aquí tiene el instructivo. Y aquí está, ¡ay, miren! Un hermoso arcoiris. Voy a intentar hacer ese, a ver qué tal sale. Aquí hay, me parece que es un pulpo. Aquí está el elefante. Y aquí dice cómo se pueden juntar. Son como unos ganchitos. No es velcro. El velcro es este que está aquí. Para que podamos ponerlo aquí sin ningún problema. Y no se caiga. Ese lo podemos colocar, ya sea, es aquí, así. Hace un clic. Para que no pase, no se caiga. Y miren, aquí están los colores. ¡Guau, qué bonito! Por acá veo esta bolsita que los podemos poner en cualquier color de los Bunchems. Vamos a romperlo así. Y son unos ojitos, vean, aquí están. Y, pues, a ver, vamos a ponerlo en los blancos. Miren, aquí todos tienen este pequeño agujerito, cualquiera. Precisamente para que ustedes elijan poner estos ojitos en donde quieran, en cualquier color. Hacemos presión. Y aquí está. Un ojito. Y vamos a poner el otro. Y listo, miren. Aquí están los dos ojitos. Pues vamos a empezar a crear. Ya que están aquí estos dos ojitos, yo voy a poner una sonrisa. O puede ser como un payasito, ¿no? Miren la nariz roja. Vamos a ponerle otro aquí. Y, ¿qué será? La peluca. Podemos usar varios. O incluso hacerlos así, para que peguen más. Y aquí podemos poner esta. Y la sonrisa. ¿De qué color lo ponemos? A ver, un verde. Va a ser un payaso muy colorido. También lo podemos hacer en 3D. Este aquí, pues tenemos, digamos, esta pieza de velcro. Para que podamos dibujarlo así. Y pues es en 3D porque miren aquí cómo se ve. Los bunchems. A ver si me sale la sonrita. Vamos a ver aquí. Y otra más por acá. Y otra por acá. ¡Ay, miren qué bonito! El payasito. Pues es muy bonito este. Miren, aquí está este arcoiris. Pues vamos a intentar hacer el arcoiris que se ve aquí muy hermoso. Bueno, yo creo, vamos a seguir esa instrucción de tomar esto por acá. ¡Ah, miren mi payasito! Pues vamos a quitar estos. Es muy sencillo. Los podemos separar así, muy fácil. Y vean. ¡Ah, sí rebotan un poquito! Está muy bonito el material. Me encantó. Y a ver. El arcoiris es... Comienza aquí. A ver si me sale. Está muy divertido. Incluso, pues pueden jugar varios en la familia. ¡Ay, aquí está el primer arco! Y pueden incluso, no sé, tener... Estar varios miembros de la familia y decidir qué quieren... Qué quieren hacer de dibujo en 3D. A ver, aquí va. ¡Ay, siento que se va a coger! Espero que no. Aquí falta otro punch. Va a estar un poquito chueco mi arcoiris, pero bueno, vamos a intentar poco a poco con la práctica. Ahora el color amarillo. Está padre la sensación que se siente. Vean, aquí incluso, pues no pasa nada de cómo se hacen los ganchitos. Está muy suave el plástico. Es muy bonito, ¿eh? Se siente muy padre al sentirlo. Con las manos. Va a quedar un poco aplastado mi arcoiris. Incluso veo que se puede hacer. Pues podemos dejar algún recado aquí. A ver, vamos a ver, vamos a ver este. Sí, va. Va muy chueco, ¿verdad? Como lo ven, yo también lo veo. Bastante chueco. Pero bueno. Yo creo que lo dejamos aquí, nada más en este arco, pero debe de quedar así de precioso. Por supuesto, no todos tenemos la habilidad como esto. Yo creo que yo les... Me encanta la idea de, por ejemplo, poner, escribir. Eso sí me encanta. Vean aquí. Ya me dirán qué va a decir. A ver, lo voy a poner... Ah, no. Sí, así está bien, porque de este lado nada más creo que aquí no entra... O sí, miren, sí entra bien, pero lo ideal es este, que justo tiene esta parte que tiene aquí el espacio para que no se caiga. Bueno, entonces, como yo ya lo empecé a poner así, pues vamos a ponerlo aquí. O lo volteamos mejor. Sigamos las reglas. Y empecemos otra vez. Que me estaba quedando muy chueco este. Aquí vamos a poner... Vamos a escribir algo aquí. Está muy divertido, está padre. Como para dejar recaditos también. Muy bien, creo que ahí están todos. Y vamos a poner... Este aquí. Y este con un pequeño ojito. Ups, se cayó. Ok. Y falta un signo importante. Y este al final. Vean qué bonito. Dice, hi. Podemos hacer muchas cosas con estos preciosos y divertidos y suavecitos. Bunchems, que me encantó. Y vean. Está padre, son como pequeñas pelotitas. Está padrísimo. Con muchos dibujos en 3D. Hay que dejar volar la imaginación. Y... Pues... Yo me divertí muchísimo con estos Bunchems. Están muy suavecitos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo soy Aqua. Y nos vemos en el próximo unboxing de juegos, juguetes y coleccionables. Y nos vemos en el próximoصل. ¡Gracias! Gracias por ver el video.